El buey almizclero o buey almizclado es una especie de mamífero que es originaria de europa donde se adaptó paulatinamente al frío de las glaciaciones hasta el punto de no poder vivir en otro clima a finales del pleistoceno cruzó el estrecho de bering y pasó a norteamérica extinguiéndose en europa y asia al inicio del holoceno en las primeras décadas del siglo 20 fue casado hasta la extinción en arrasca quedando relegado al norte de canadá y groenlandia su nombre proviene debido al intenso aroma admitido por los machos durante la temporada reproductiva puede alcanzar hasta 2.3 metros de longitud y 1.5 metros de altura en la cruz así como un peso máximo de 400 kilogramos pueden correr a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora está recubierto de una capa doble de pelo formado por un pelaje interno más denso y corto y otro externo largo lanoso y de color castaño oscuro esta segunda capa le llega hasta la mitad de las patas y se muda poco antes de que comience el invierno los ejemplares adultos pueden llegar a vivir unos 25 años en estado salvaje pueden vivir hasta 20 años los cuernos están presentes en ambos sexos aunque en el caso de las hembras están menos desarrollados los bueyes almiscleros son animales sociales que forman manadas mixtas de entre 10 y 100 individuos durante todo el año siendo más grandes en invierno se alimentan de pastos, sauces, liquenes y musgos son grandes amantes de sus pequeños y reaccionan protegiéndolos con gran agresividad del ataque de sus principales depredadores, los lobos cuando estos atacan los animales adultos adquieren una formación en círculo con los cuernos hacia afuera mientras que los individuos jóvenes se protegen en su interior a pesar de que sigue siendo objetivo de los cazadores la especie goza actualmente de buena salud y sus poblaciones están en proceso de expansión se estima que la población mundial está entre 80 mil y 125 mil ejemplares porque la población mundial está Isabel